Las expectativas son lograr representar de la mejor manera a la facultad, a nuestra facultad y por lo que nos han comentado, ser un buen grupo humano, así que bueno, conocer a los otros abanderados y poder compartir un buen momento durante todo el año. Tus experiencias hasta ahora que estás en quinto año de la carrera, ¿cómo han sido en el transcurso de estos años? Bueno, excelente, excelente experiencia. Lo importante es no tener a la carrera como un peso, sino disfrutar parte de esta etapa. Así que no tengo más nada que decir, que excelente. Estás en los últimos años, ¿cuáles son las temáticas que más te preocupan con respecto a la disciplina de la ingeniería agronómica? Bueno, un poco como todo universitario a la hora de salir de la carrera, tiene miedo de no saber cómo enfrentar el trabajo laboral, si es suficiente lo que sabe o no, así que todos con esa inquietud de ver si uno sabe enfrentar lo que realmente va a ser la profesión. Pero bueno, estar en uno, luego ser responsable, retomar los temas y asesorarse con la persona indicada.